Mondeja es un lindo paraje, que queda en el norte de mi Nicaragua, descendiente de los Chorotegas, ciudad legendaria de los alfareros. El azul de su cielo se junta, allá con el fraile su fiel sentinela, y el volcán orgulloso le mira, es testigo mudo de toda su historia. Y el volcán orgulloso le mira, es testigo mudo de toda su historia. Que viva Condega en su aniversario de los Chorotegas, pueblo legendario. Su historia guardamos cual relicario, y la proyectamos con el trabajo diario. Su historia guardamos cual relicario, y la proyectamos con el trabajo diario. Primero fuiste una villa, y pasaste luego a ser ciudad. En aquel 18 de mayo del año 62. San Isidro Labrador, el patrón Cito Pencón, el que da buenos inviernos. Al pueblo trabajador, que viva Condega en su aniversario de los Chorotegas. Pueblo legendario, su historia guardamos cual relicario, y la proyectamos con el trabajo diario. Su historia guardamos cual relicario, y la proyectamos con el trabajo diario.